Y después de casi dos meses sin fútbol, volvió a rodar la pelota en Puan, con el enfrentamiento entre Tiro Federal y San Martín de Saavedra. Un tiro federal con novedades, no solamente desde el banco, sino también en algunos de sus jugadores. Y un San Martín de Saavedra que continúa este año con la dirección técnica de Mario Caldera y Ezequiel Caparuccia como uno de los refuerzos. Sale a la cancha la gente de Tiro Federal con Joaquín Álvarez, Maxi Lafite y César Atler, uno de los titulares, sumado a nada más ni nada menos que Eric Pons, que vuelve al equipo tártaro. Luego de un par de años sin hacer nada de fútbol. Saludando a su gente, Tiro Federal y Club Atlético y la fotito de rigor para todos los periodistas. Ahí está. Llega Hernán Estor, llega Lucas Ruega y ahora sí, la foto para todos los periodistas. Y comienza el campeonato 2013 de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, donde Tiro Federal comenzó muchísimo mejor. Mucho más movimiento del equipo dirigido técnicamente por Darío Larrondo, Jorge Romero, que controla a sus asistentes. Y da inicio al partido, Lucas Ruega, tocando la pelota con Joaquín Álvarez. Este nuevamente con Ruega y la primera del partido para Tiro Federal. César Atler va a devolver y va a buscar la devolución. Error del defensor del arquero y el refuerzo de Tiro Federal, que pone el primer gol al minuto nada más de iniciado el cotejo. Tiro arrancaba mejor, arrancaba sorprendiendo a este San Martín de Saavedra, que apenas se movía y ya tenía un gol en contra. Salió nuevamente San Martín de Saavedra, tratando de empatar rápidamente el partido. Movía bien la pelota y uno de sus mejores jugadores, Matías Caldera, que tuvo una tarde fabulosa junto al número 10. Estamos hablando de Arguello y la movilidad de Caparuccia, que por momentos dejaba tirado a todos los jugadores de tiro. Nuevamente Sabatini robando esa pelota, jugando con Maxi Lafite. Le queda, la va a buscar nuevamente el topo Sabatini. La pelea entre dos, deja dos en el camino, remata y el golazo para poner el segundo de tiro. Nada más ni nada menos que a los tres minutos y medio de este primer tiempo. Tiro ya ganaba dos a cero, ya soñaba con una goleada en la tarde del polideportivo, pero las cosas se irían a nublar. Si bien en ataque tiro tenía la potencia y la búsqueda de generar fútbol, en defensa no la pasaba tan bien. Y San Martín de Saavedra se aprovechaba de eso con jugadores que mueven muy bien el balón, como es el caso del Bocha Caparuccia y de Arguello, sumado por supuesto a lo que hacía Matías Caldera. Algunos problemas defensivos, como podemos ver, nuevamente el Bocha Caparuccia, la pelota que no terminan de sacarla, se anima a Arguello y anticipa al arquero Stork para poner el descuento. Nuevamente la acción, la toca Caparuccia, la pelota le va a quedar a Eric Pons, que no termina de sacar, le van a dejar la pelota Stork y como vio que tardaba el arquero, aprovechó el jugador de San Martín de Saavedra, Arguello, para marcar el descuento. Valdazo de agua fría para el Cone, la ronda y compañía, que no podían controlar la pelota y tampoco a Ezequiel Caparuccia y Matías Caldera. Centro de la gente de San Martín, la pelota arriba, no alcanzaba a salir tiro federal y San Martín de Saavedra que lo arrinconaba al equipo de la ronda. Otra vez Caparuccia con la pelota, Matías Caldera y el centro muy pasado, que no fue para nadie. Indicaciones del Cone, tratando de que vayan más adelante sus jugadores. Otra vez Matías Caldera haciendo de las suyas, Arguello que toma la pelota. Trata de sacársela Danilo Rauch, va a salir. Luciano Kigan la pierde ante Caldera y cuando la agarra Arguello, nuevamente Lucho Kigan, trata de sacarla y le comete penal al jugador de San Martín de Saavedra, que el Boche a Caparuccia cambia por gol a los 14 minutos. Luego de esto, el partido cayó en un pozo. Muchas imprecisiones, muchas faltas y los primeros cambios. El primero tenía que ver con una lesión de Eric Pons. Iba a ser reemplazado por Fermín Sierra, otro de los que volvía luego de varios años de no estar haciendo fútbol. Lo vemos a Eric, ahí tomándose el gemelo. Tiro trataba de salir. ¿Y por dónde? Por Maxi Lafite, jugando con Joaquín Álvarez, que cuando se conectaban tenían muy buen fútbol. No puede Lafite, no puede. Tampoco el topo Sabatini. Y por último, un defensor de San Martín que la saca. Otra vez Arguello, otra vez el 10 de San Martín de Saavedra. Haciendo de las suyas, le queda nuevamente la pelota. Deja otro en el camino. Va a rematar, va a buscar el lugar para rematar. Y sigue ganando la gente de San Martín de Saavedra. Complicado, estaba tiro en defensa. No terminaba de acomodarse nunca el equipo de Darío Larrondo. Y pasaba estas zozobras. Otro tiro por arriba. No podían despejar. Y otra vez. La pelota muy cerca. Los soplentes que ya se empezaban a mover porque Darío Larrondo quería que su equipo sea mucho más y logre ganar este partido. Que en los primeros minutos lo tenían prácticamente ganado. Romero, que marca el final del primer tiempo. Y en el segundo, apenas comenzaba el partido, nuevamente tiro federal. Haciendo de las suyas con Sabatini. Que casi, casi convierte. Mientras el Bocha se queja de un lateral que le correspondía a ellos. Fermín Sierra la toca para Álvarez. Centro. Y a la carrera gana Nicolás Tracanelli para poner las cosas 3 a 2. Y empezaba a hacer el show del topo que quería su gol. Su segundo gol. En esta estuvo muy cerca el jugador que se quedó un año más. Y nuevamente el topo Sabatini para poner peligro en el arco de San Martín de Saavedra. Que no lograba levantar. Fue un poco más. Tiro federal en este segundo tiempo. Pero tampoco era demasiado claro. Comenzaban los cambios en San Martín de Saavedra. Juan Ignacio Pérez a la cancha. Se retiraba en su lugar a Gosta. Algunas de San Martín de Saavedra que tuvieron en este segundo tiempo. Poco del equipo de Mario Caldera para este segundo tiempo. Y ya debutaba Jonathan Wagner en el equipo de Darío Larrondo. En lugar de Nico Tracanelli que en el segundo tiempo bajó su producción. Lucas Ruega, Sabatini que la quiso puntear. Y casi, casi convierte el de Bahía. Otro cambio el colorero en lugar de César Atler. Que tuvo un buen desempeño en este primer partido. La única, la última de San Martín de Saavedra sería ese pelotazo. Porque luego vendría esta gran habilitación. Para el topo Sabatini deja dos en el camino. Y define de lo mejor para marcar a los 47. El cuarto gol del equipo. Y el segundo de su cuenta personal. No quedaría mucho tiempo para más. Jorge Romero le pondría el punto final a este encuentro. Ganó tiro 4-2 ante San Martín de Saavedra. ¿Qué te pareció topo el partido? Bueno topo, una victoria que costó más de lo que esperaban. Arrancaron bien, arrancaron ganando en dos minutos. De repente se les complicó. Y ahora lograron esta victoria que marca las claras. De que bueno, han podido mejorar y revertir la situación. Sí, creo que fue un partido raro. La juguaje es muy linda el partido. Tengo muchas emociones, pero bueno. Bueno, fue un partido duro. Lo sabíamos que iba a ser así. Entramos concentrados. Bueno, después nos despilotamos y nos sufrimos. Pero bueno, por suerte se ganó. Y como siempre es muy importante arrancar ganando. Bueno, y otra vez aquí en Poa, otro año más. Sí, por suerte sí. Yo quería volver y bueno. Tiro me dio la posibilidad. Y bueno, estoy acá para dar lo mejor a tiro. Bueno, es lindo arrancar así. Y además, sobre todo en tu propia cancha. Sí, como te digo. Lo importante es arrancar ganando. Y después se ve. Al correr los partidos hay que ir mejorando un montón de cosas. Y se van a dar resultados. Topo, muchísimas gracias. Sí, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Salido de familia Rao y de familia de Bahía. Gracias. Bárbaro.